Studio Beat, talento que suena duro. Bueno, Juan David Ruiz, además de ser el director y creador del proyecto Cantantes Medellín.com, yo también soy músico, me surgió la idea de crear un lugar donde yo pudiera dar a conocer mi proyecto musical. Entonces, surgieron muchas propuestas de crear un sitio que se llamara Juancho Ruiz o JuanDavid.com, pero yo me puse a pensar, ¿por qué si no hay un lugar en estos momentos en Medellín donde la gente pueda encontrar fácilmente a todos los artistas de la ciudad en un mismo lugar, con un solo clic? Entonces, a partir de ese momento me surgió la idea de crear un directorio en el cual la gente pudiera encontrar mariachis, papalleras, grupos musicales, orquestas, saxofonistas, artistas, humoristas, probadores, bailarines, todo lo que tiene que ver con el tema de la música. Es un lugar en el que queremos agrupar a todos los artistas de la ciudad de Medellín y de todo Colombia para que se den a conocer y muestren hacia el exterior y a nivel nacional y a nivel internacional su proyecto musical. Es una página web donde además de encontrar fotografía, video, toda la información y la trayectoria de los artistas, los clientes pueden contactarlos y contratarlos con un solo clic y con la facilidad de que sin moverse y desplazarse desde sus hogares o de sus oficinas puedan encontrar esa agrupación musical que necesitan para sus eventos familiares, empresariales, sociales, etc. Cantantes Medellín queremos proyectarlo a un nivel más grande, queremos que todos, que no se quede ningún artista de la ciudad, solamente con ese mercado tendríamos suficiente para que la página funcione bien. Tenemos muchos artistas que aún no se han vinculado y queremos motivarlos y animarlos a que hagan parte del directorio ya que a través de esta plataforma se pueden dar a conocer no solamente a nivel local sino a nivel internacional ya que tenemos muchos testimonios de artistas que ya pertenecen al directorio que han sido contratados desde otros países para hacer parte, para amenizar las fiestas de familiares o algo de personas que están en el exterior. Entonces esa es la proyección, queremos que Cantantes Medellín sea reconocida, que todo el mundo tenga que ver y que todo el mundo cuando necesite un artista definitivamente nos busques a través de cantantesmedellín.com. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes de Estudio Beat y en especial para todos los colegas, músicos y cantantes que están viendo este programa. Quiero invitarlos nuevamente a que se vinculen a nuestra página, que hagan parte de este directorio. Nos pueden llamar al 318-291-7105 y recuerden que este espacio, esta página web es precisamente para ustedes los artistas. Así que los esperamos. Estudio Beat, talento que suena duro.